Buenos días, hoy hablaremos sobre la isosporia, que genera una enfermedad conocida como la isosporiasis. Es un protozo del género isospura veli. Se conoce como un protozo oportunista ya que genera afectaciones en pacientes inmunocomprometidos y también puede dar en pacientes inmunocompetentes. Su clase es la isospura, su subclase es la coccidia. Las características microbiológicas de este protozo es que es de 8 a 10 micras, doble el tamaño del criptospol. Su forma infectante de este protozo es el ovoquiste maduro, que es aquel que tiene dos esporoquistes. Su forma diagnóstica es el ovoquiste inmaduro. Este parásito principalmente lo encontraremos en el intestino delgado del humano, donde se realiza la multiplicación asexuada y la sexual. Su principal hospedero es el hombre. Su vida de infección es oral, por fuentes como los alimentos y aguas contaminadas con heces humanas, ya sea por mala manipulación o por su contaminación. Por vectores. Encontramos su ciclo biológico. Como ya hemos dicho, la infección se adquiere por la ingesta de lovoquistes. Por un lado, presenten agua o alimentos contaminados. El lovoquiste se desenquista, liberando esporozoitos en el intestino delgado, los cuales penetran a través de las células epiteliales de la mucosa intestinal del tubodeno distal y de los enterocitos del yeyuno proximal, donde se desarrollan entrofosoitos. Pueden existir tanto una fase de desarrollo asexual como sexual en el interior de las células. Los trofosoitos, por división nuclear, dan lugar a esquizontes, que sufrirán un proceso de endodiogénea para formar merozoitos, los cuales invadirán nuevas células, repitiendo el ciclo esquizomónico. Los merozoitos pueden sufrir una fase de desarrollo sexual generando micro y macrogrammatos, los que producirán microgrammatos flagelados y macrogrammatos respectivamente, los que darán lugar al lovoquiste. Esta fase se denomina gamogonium. Los ozoboquistes formados son eliminados a través de las heces, madurando en el exterior en dos a tres días. La fase exogena del ciclo de vida de los coccidios se denomina esporogonium y corresponde a la producción de esporozoitos infectivos en el interior del esporoquiste del ozobo. Debemos tener en cuenta su forma clínica, ya que es una invasión y destrucción de las células epiteliales de la mucosa intestinal, que puede contar con síntomas como lo son diarrea líquida abundante, fiebre, anorexia, náuseas. Todo depende del paciente que estemos tratando, ya que podemos encontrar pacientes inmunocompetentes o inmunodeficientes. En los inmunodeficientes se resaltan los síntomas como lo son la deshidratación, la artritis reactiva y la colesistitis. En pacientes inmunocompetentes es la pérdida de peso, la diarrea, la mala absorción, el dolor de cabeza, las náuseas.